Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio del podcast de LACNIC y hoy vamos a conversar un poco del espacio de los satélites. Quienes estuvieron siguiendo el evento de LACNIC 41 seguramente vieron que el día martes tuvimos un panel en el cual conversamos mucho sobre satélites y hoy en este episodio del podcast tengo el gusto de que me acompañe uno de los panelistas de ese panel, el amigo Alejandro Guerra, vicepresidente de ventas para América Latina y el Caribe de EUTELSAT OneWeb, bienvenido Alejandro. Buenas Carlos, un placer, gracias por invitarme a este podcast, a todos los oyentes, una excelente oportunidad para hablar del espacio. Para mí me despierta mucha imaginación, me excita la imaginación el tema del espacio y me encanta conversar de eso. El día del panel, por suerte tuvimos tiempo para algunas preguntas, pero creo que nos quedaron muchísimas cosas y seguro la gente te estuvo preguntando cosas y han surgido temas. Así que bueno, me gustaría empezar por ahí. ¿Qué cosas te preguntaron que no pudimos tratar en el panel o qué cosas te gustaría a ti agregar que no tuvimos tiempo de tratar en el panel? A ver, coincido contigo, fue un panel interesante. Yo creo que siempre que hablamos de conectividad espacial, la gente se emociona, tiene algunas inquietudes de cómo funcionan los satélites. Preguntas desde la más curiosa hasta las más profundas de cómo se interconectan nuestros satélites con equipamiento en tierra y cómo yo llevo al usuario final a entregar sus datos. Entonces, si quieres empezamos por las entretenidas. Tal vez la mejor fue si los satélites iban a colisionar uno con otro. Yo creo que esa fue una buena pregunta. Y no, a ver, la respuesta es, los sistemas están construidos de manera sincrónica y en el espacio, pues la distancia entre uno y otro satélite son varios cientos de kilómetros. Entonces, hay poca realmente probabilidad de colisión en satélites de la misma constelación y al mismo tiempo, pues la ITU y todos los entes reguladores velan para que entre las mismas constelaciones no hayan colisiones, puesto que están a diferentes alturas respecto a la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, causa así controversia. Y bueno, también luego hablamos sobre los temas de si iban a poder salir los cohetes y las cápsulas para las estaciones internacionales espaciales. Y bueno, yo creo que fue curioso, pero está bien que la gente se intereste por esto y entienda cómo funcionan las comunicaciones satelitales. Tal vez luego teníamos preguntas más orientadas hacia la estrategia de comercialización del producto, lo cual, pues aclaramos en parte del panel, pero tal vez aquí la aproximación podría ser diferente. Existen diferentes constelaciones con diferentes estrategias de comercialización, algunas absolutamente verticalizadas y otras en donde apostamos como OneWeb a la sinergia entre los diferentes actores de la cadena de valor, ¿no? Fabricantes de satélites, que en el caso de nosotros, trabajamos muy estrechamente con Airbus, lanzadores, fabricantes de tecnología de tierra y nuestros distribuidores y representantes en cada uno de los países donde vendemos los servicios de conectividad satelital. Yo creo que esa también es una diferencia y creo que hay una gran oportunidad para sinergizar con los actores de la fibra óptica y los operadores de valor agregado en la región. Me gustaría hacer una, interrumpirte ahí un segundo, porque tocaste un tema que me parece que en algunos miembros de esta comunidad en particular quizás despierte un poco de ansiedad, que tiene que ver justamente con el posicionamiento comercial del producto. Esto lo tratamos un poco durante el panel, pero me gustaría revisitar el punto. Y yo siento que hay como dos preocupaciones ahí. Una es determinados operadores muy establecidos, sobre todo los que operan en grandes ciudades donde se han higiene densamente pobladas, que en cierto sentido tienen una posición bastante dominante en esos mercados. Alguna gente ha manifestado que se sienten amenazados de alguna manera por el nuevo producto satelital. Y hay otra preocupación que fue concretamente la que surgió en el panel, que tiene que ver con los operadores pequeños justamente, los que ya están dando servicio en regiones pequeñas que también lo ven como una amenaza. Y ahí me gustaría escuchar tu opinión. Yo tengo mi visión que en realidad el producto satelital es como una herramienta, digamos, que es una herramienta para resolver determinados problemas y no es una solución universal como tampoco lo son otras tecnologías. Pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Mira, coincido contigo. Yo primero diría que la conectividad satelital está lejos de desplazar a la conectividad terrestre. Con esto te quiero decir que, si bien es cierto, los satélites hoy te entregan teras de capacidad, es una capacidad que se reparte en una región mucho más grande a lo que puedes tener directo a la conectividad de, si estamos hablando del hogar o de las compañías, directamente al router. En segunda instancia, y tal vez vinculado a otra pregunta que me hicieron la gente curiosa, en el panel, no hay mejor forma de comunicación que la fibra o un cable, es lo mejor, ¿no? El challenge es que la fibra no va a llegar a todo lado. Y tal vez la oportunidad que deberían ver estos operadores es cómo incrementar la capilaridad de sus redes desplegando servicios inalámbricos a través de satélite. Entonces, digamos que ahí, tecnológicamente, creo que son complementadas, ¿no? Son tecnologías complementadas. En la estrategia de comercialización, que es la segunda parte de tu pregunta, es muy válida la preocupación. ¿En qué sentido? Que parte de la estrategia de comercialización de los operadores de órbita baja, pues está llegando al servicio masivo y a la comercialización directa, cortando ciertos distribuidores o intermediarios en el mercado masivo. Eso, sin duda, pues representa una amenaza para los operadores que hoy día venden internet rural, principalmente, o donde no hay conectividad de fibra. Pero todavía está costoso respecto a los planes y al ARPU que tiene Latinoamérica de conectividad de servicios. Si hablamos muy rápidamente en el mercado, tú puedes tener un acceso ADSL o de fibra óptica por 30 dólares, tal vez precio promedio 25, 30 dólares en la región. Y el satélite está todavía lejos de ahí, claro, sí, dos, tres veces. Entonces, pues creo que todavía están lejos de desplazar como tal el servicio terrestre. Y finalmente, en el caso nuestro, y yo creo que tal vez para el mercado corporativo, yo creo que representa más bien una oportunidad. Nosotros no tenemos una verticalización, vamos a través de distribuidores. Y como lo respondí en el panel, insisto, el valor del integrador y del operador recae en qué hace con la conectividad. Qué servicios y qué propuesta agrega al usuario. Y eso puede ir desde video on demand, desde aplicaciones de cloud, desde correos electrónicos, desde aplicativos de telemedicina, desde sistemas de IoT para hacer backhauling en sensores. Mira, hay infinidad de aplicaciones que se pueden poner encima de la capa de conectividad donde yo no veo que los operadores de satélites tengan apetito. Correcto. Ahí, elaborando sobre ese último punto, en el caso de los operadores pequeños, creo que también se mencionó en el panel, pero me gustaría elaborar un poco sobre eso, el hecho de que no todos los productos de satélite, pero algunos, entiendo, incluso podrían ser una alternativa de conectividad para los propios operadores pequeños para que puedan revender en su propia red, en sus propias regiones, ¿así? Sí, sí, sin duda. En el caso de los operadores pequeños o llamémoslos provinciales, representa una alternativa para hacer el backbone o el backhauling, como lo quieran llamar, de sus servicios de distribución de contenido, o incluso lo podrían utilizar como un backup de sus redes de backbone de fibra. Coincido contigo, tú puedes llegar a un centro poblado de 1,000, 1,500, 2,000 habitantes y a través de Wi-Fi o cable poder repartir en internet al usuario final con un backhaul satelital dedicado o incluso en una agregación de tráfico para múltiples de estos centros poblados. Esto es un esquema que se ha puesto muy de moda y lo llamamos el community Wi-Fi. Existen varios proyectos ya desplegados por varios países en América Latina haciendo este tipo de programas, ¿no? Interesante. ¿Tenés más preguntas que te hayan hecho en este... en este... A ver, déjame ver. Yo creo que sí, mucho sobre el futuro. Muchas personas nos preguntaron sobre SD-1, ¿sí? ¿Cómo es el SD-1 sobre satélite? Bueno, esa no la había pensado. Sí, mira, es algo que tenemos en una etapa temprana de pruebas. Hay un roadmap claro y yo creo que hay que un trabajo grande con el operador móvil porque el objetivo del SD-1 es poder tener conectividad de diferentes medios. Entonces, desde el punto de vista satelital, pues la propuesta de valor de nosotros al ser un operador multiórbita es interconectar satélites de órbita geoestacionaria con la capa de órbita baja y sumarle los tramos terrestres, ya sean de fibra óptica y también inalámbrica como el 4G o 5G. Entonces, yo creo que para los operadores móviles, que tal vez también se sienten un poco amenazados, esa fue la otra pregunta que ya te voy a decir cuál me hicieron, hay una oportunidad de integrarse en plataformas con operadores de satélites interesados en desplegar redes SD-1 y dar el componente 5G o 4G para integrarlo a la solución y hacer, digamos, a través del orquestador una conectividad transparente para el usuario, desbordar capacidad sobre satélite o manejar priorización en aplicaciones de alta disponibilidad sobre la órbita geoestacionaria que va a tener todavía su cabida en el mercado. Y la otra que la mencionamos en la bola de cristal, muy tímidamente, también es controversia, es el direct to phone, ¿no? El direct to phone, sí. Esa es tal vez más difícil de explicar. Yo creo que arrancamos con los textos de emergencia sobre satélite, lo cual me parece importantísimo y yo creo que aquí lo nuevo para mencionar es que esto no es reciente. O sea, la mensajería de teléfonos satelitales existe hace décadas. Lo potente es que ya no necesitas comprar un teléfono especial metido dentro de una red privada. Ya Android o los fabricantes de teléfonos Samsung, Apple, están dando un paso en integrar dentro de sus teléfonos este tipo de transmisión. Que yo creo que por lo menos en los próximos cinco años vamos a seguir muy texting, pero creo que el futuro podría ser tener realmente una experiencia de navegación como la tenemos en las celdas 5G. Esa está buena. La verdad que está buena. Está buena. Si hubiera algún operador móvil en este podcast, te invito a que hagas uno con ellos y le preguntes qué opina al respecto. Es buena esa idea. ¿Sabés que a medida que hablabas y comentaste lo del tema de 5G? En 5G en un momento se hizo énfasis en que debido a la propia arquitectura de 5G en el cual muchos de los componentes se pueden modularizar mucho y virtualizar, como que quedaba capacidad para hacer lo que le llamaron, se empezó a llamar edge computing, que es llevar capacidad de cómputo más cerca del usuario. ¿Qué se traduce en acercado al contenido, en definitiva? Es traer las CDN, si quieres, la distribución de contenido, lo más cerca posible del usuario mismo en la propia radio base. Y se me ocurría preguntarte si hay alguna idea similar para satélites, porque tendría una analogía bastante cercana, es decir, poner las CDN en el propio satélite. Sí, es una muy buena pregunta. Mira, voy a remontarme al pasado. Tuvimos un proyecto de CDN en satélites hace un par de años y yo creo que lo lanzamos al mercado demasiado rápido. Y el proyecto falleció, se llamaba Eutelsat Cirrus. Tenía como objetivo hacer una plataforma de distribución de contenidos de video lineales y tener un CDN para almacenar el video on demand como una radio base, pero a través del módem satelital. Y como tenías un canal de retorno, que era lo que no pasaba con las plataformas DTH, pues tenías la posibilidad de que el cliente hiciera el request del contenido que quería ver y hacer el delivery de manera local para mejorar mucho su experiencia. Entonces, hicimos un par de pilotos, estuvo disponible en Europa, en América Latina, un operador muy interesado. Pero bueno, como te dije, para mí salió muy rápido el mercado. El mercado no estaba lo suficientemente maduro en las plataformas OTT y en el video on demand y bueno, no tuvimos éxito. Pero ahora con Leo y pues como tratar de hilario que me estás preguntando con los satélites de órbita baja, técnicamente es complejo. Porque como lo vimos en la animación, los satélites orbitan, entonces tú no tienes un activo que te permita hacer un broadcasting para alimentar estos CDNs de manera periódica. Entonces, hay un challenge para los fabricantes de tecnología y yo creo que el reto principal de ellos es a través de estas plataformas empezar a hacer broadcasting. Y bueno, viene con el interlaser de los satélites donde tal vez se van a ahorrar el trayecto de tierra y van a mejorar esa latencia. Pero todavía técnicamente hay que dar una vuelta más a la estructuración de una solución técnica para que podamos hacer nano CDNs, no sé la palabra que vamos a usar. Pero aparte tiene como un paralelismo muy notable con cosas que pasan en la internet terrestre e incluso en la internet móvil, si querés. Que es tratar de hacer ese esfuerzo por acercar el contenido del usuario y tratar de cachear el contenido lo más posible. Dijiste algo, me voy a agarrar algo que dijiste que me parece que a la gente le va a interesar mucho, de hecho a mí me interesa mucho escucharlo, el tema de la comunicación entre los propios satélites, lo que dijiste, el laser entre satélites. ¿Se va a comentarnos un poco más de eso? Bueno, mira, no muy experto en el tema, pero lo que te puedo decir es, 2023 lograron las primeras comunicaciones entre satélites y la velocidad fue gigantesca. Logramos un terabit de capacidad a nivel espacial. Digamos que las comunicaciones ópticas en tierra son complicadas por el medio, por la dispersión, pero en el espacio tuvimos muchísimo más éxito y yo creo que hay un futuro ahí. Sin duda, las siguientes generaciones de satélites de órbita baja van a incorporar la inter-satellite communication, como lo conocen en el mercado, a través de lasers. Nosotros OneWeb con la segunda generación es un feature que va a estar sí o sí dentro de los reemplazos de los satélites de la primera generación. Y ahí lo primero que le va a venir a la cabeza a la gente que nos escucha, que es más bien del mundo del routing, es cómo se rutean esas redes. Sin esperar una respuesta concreta por eso, porque capaz que ni siquiera está definido todavía. La pregunta que te iba a hacer es, si alguien quisiera leer más sobre eso, si alguien quisiera ver qué estándares se usan, ¿dónde está el cuerpo de estandarización ahí? ¿O todavía son tecnologías muy propietarias? No, son sí o sí propietarias. Yo creo que estamos lejos de ir a un estándar abierto ahí con tipo de bebé, ¿no? Claro. Mira, hay literatura disponible al respecto. Yo leí algo preparándome para las preguntas en el panel y hay literatura importante en la ITU. Hay literatura importante en tipos de comunicación óptica y muy derivado a la fibra, porque van a tratar de replicar hoy cómo funciona la fibra óptica, solo que el medio va a ser diferente. Entonces, la gente que quiera leer, pues, va a replicar el mismo concepto de la fibra óptica, solo que el medio de transmisión será inalámbrico. Y, bueno, la otra pregunta que me haces, o más bien la segunda parte de la respuesta es, la tecnología tiende a que el procesamiento de los datos ya no esté en el componente terrestre, sino en el satélite. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener procesadores de alta capacidad dentro de los satélites para que hagan ese routing y un paso más allá, tengan la inteligencia suficiente para discernir entre qué contenido va entre el satélite al cual voy a establecer el enlace a nivel espacial y qué porcentaje del tráfico que recibo de mis terminales en tierra devuelvo al segmento terrestre. Claro. Entonces, ahí, sí, sin duda, yo creo que las primeras fases van a ser muy caso a caso. Yo creo que va a venir más en un caso puntual donde voy a hacer un ruteo de determinado a VLAN, si lo quieres ver a nivel de IP, cierto tráfico que voy a lanzar en una malla tipo Mesh en mi constelación de satélites. Pero va a avanzar y seguro se va a poder escalar a diferentes aplicaciones o incluso a Internet, no lo sé. Buenísimo. Estaba pensando, me estaba haciendo un chiste a mí mismo que era que esa va a ser la verdadera cloud computing. Más arriba del cloud. Finalmente vamos a tener cloud computing. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me quedó otra curiosidad en el tintero que surgió sobre el final del panel, pero ya no teníamos tiempo para elaborarla más, que fue cuando empezamos a hablar de los cohetes, de los launchers reusables y cómo ha impactado eso en el mercado. Yo me acuerdo en una época de leer de estas cosas que uno de los factores importantes para la viabilidad comercial de ciertos proyectos tenía que ver con el costo del kilogramo en órbita. Y entiendo que con todo el tema de los cohetes y los launchers reusables, eso ha usado significativamente, ¿es así? Sí. Yo, mira, tuve la oportunidad de ver el segundo lanzamiento de SpaceX. Un satélite nuestro, un Falcon 9, fue lanzado junto con ABS, el satélite de Utelsat, la posición 117 oeste. Y en esa oportunidad el aterrizaje fue fallido. Pero si tú miras, y te estoy hablando de eso, fue hace tal vez seis años. Y nadie creía mucho en este balón. Nadie. Yo lo seguía siguiendo. Nadie apostaba. Y claro, bueno, el lanzamiento fue exitoso, todos aplaudimos. Pero nadie estaba pendiente de cómo aterrizaba el cohete. Y a mí sí me causó curiosidad. Y había una pantalla gigantesca en Cabo Cañaveral. Y bueno, ya después había la expectativa. Y bueno, ahora vamos a ver si aterriza en la plataforma marítima, ¿no? Y bueno, nada, se pierde. Y bueno, la señal, ya no hay video, ya nunca llega el cohete. Pero mira que la vez pasada una pregunta que me hicieron en un estudio de alta administración que estaba haciendo sobre los cohetes reusables y trajeron el caso de negocio. Y yo decía, mira, esto empezó hace muchos años y hoy está dando los frutos que debía entregarse. Entonces, para responder tu pregunta desde el punto de vista económico, ha sido impresionante el ahorro de lo que cuesta un lanzamiento de satélite. Yo creo que ha caído a la tercera, cuarta parte respecto a lo que era un lanzamiento de satélite hace años, ¿sí? Y si a eso le sumas tres cosas adicionales, eso nos ayudaba a abaratar el costo por megavit. Y te estoy hablando de satélites all-electric, que básicamente está sacándole el combustible a los sistemas de propulsión, luego pesan menos. Y como eso pesan menos, requieren menos espacio. Entonces, ya en un mismo rocket lanzas múltiples satélites. En el caso nuestro, lanzábamos lotes de 15 satélites por cada rocket en órbita baja. Y en órbita geoestacionaria puedes lanzar a dos o tres satélites grandes. Entonces, eso se está haciendo en economía de escala. Ahora estamos compartiendo el lanzamiento con otros operadores. Ya no es que tienes una misión específica para lanzar tu satélite, sino puedes lanzar múltiples satélites. Entonces, como se volvió tan recurrente, ya incluso dentro de la misma industria no es como tan llamativo ir al lanzamiento, porque se volvió como tomar un coche. Sí, ¿me entiendes? Solo que ahora te lo lleva al espacio. Entonces, se volvió tan rutinal y ya se volvió tan rutinal que aterrizas con éxito y que reutilizas en Rocket, que ya dejo de ser importante. Pero en el modelo de negocio, sí hay un... Uf, yo pensaría que, no sé, décima parte de lo que era hace 20 años. Sí. Claramente es una diferencia gigante. Ahí, hace unos días, justamente, me acordaba de eso porque leí lo... Pero que era como una nota al pie sobre un lanzamiento que era... Decía que la primera etapa que habían usado era la 30ª vez que volaba. Ah, sí. Imagínate. Y ya se volvió como... Normal. Business as usual. Sí. Exactamente. Es increíble. Mencionaste el tema de... También salió en el panel el tema de los satélites all-electric y que, de hecho, para mí fue una novedad. Yo pensé que estábamos lejos de eso todavía y quería aprender yo un poquito de eso. Entiendo que ya no necesitan combustibles químicos, digamos. Se pueden manejar solamente con algún mecanismo de iones o algo por el estilo, o velas solares. Entonces, ¿qué es esto que usan los all-electric? Mira, los all-electric, el primer satélite de Américas fue un satélite de nuestra flota, el 117A. Y básicamente, sí, hay una parte muy pequeña de la combustión como para dar un... digamos, iniciar el trayecto. Pero una vez tú despliegas los paneles solares, ya el resto de la propulsión es manejada netamente desde el punto de vista con energía sonar. Otra vez. Eso tiene dos impactos. Un impacto es que con propulsión química para llegar a la posición en el arco geoestacionario, pues te tomaba algunos días, ¿vale? Máximo una semana. Y cuando estás con propulsión eléctrica, te puede tomar seis meses, ¿sí? Hasta seis meses, dependiendo de dónde lo dejes posicionado. Entonces, claro, tienes que anticiparte mucho a la operación del satélite para tener éxito. El segundo componente es que yo aplaudo lo que estaba haciendo Norden Grumman, ¿no? Que mandaba al espacio para recargarte combustible los satélites geoestacionarios. IntelSat lo hizo en un par de satélites y me pareció también novedoso, ¿no? En el caso de los All Electric, pues si tú tenías 15 años de vida útil, tú todo el tiempo estabas con el reloj en contra, ¿no? Optimizar el combustible, optimizar el combustible. Cuando haces la parte de nave espacial donde se vuelan literalmente los satélites, pues tratabas de mantener el consumo de combustible lo más abajo posible. En los All Electric tienes una gran ventaja y es que tú mantienes el satélite en la caja y lo vuelas con pequeños movimientos más frecuentes. No esperas una semana, un mes para mover el satélite y mantenerlo en el centro de caja, sino que lo estás volando casi que a diario y haciendo correcciones pequeñas porque no tienes la limitación del combustible. Entonces, eso disminuye tu interferencia de satélite adyacente, tu otro tipo, digamos, en la operación de la flota, pues se hace un poco más amigable. Y lo otro es que la vida útil se puede duplicar. O sea, nosotros tenemos proyectados en los dos satélites de América Latina 25 años de vida útil en la posición 115 y 117, que son los All Electric. ¿Qué es la limitante de la vida útil en el satélite? Pasa a ser, digamos, la vida útil y la componente electrónica. Exactamente, exactamente. Y pues ahí ya entras a jugar con los MTBFs. Exactamente. Si hay el tipo de falla, ya no se da por una limitación de combustible para activar el sistema de propulsión, sino está derivada a la vida útil de la componente. Exactamente. Bueno, creo que la verdad, bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que me siento fascinante el tema, ya te darás cuenta. Podríamos seguir hablando horas. Pero, bueno, me gustaría agradecerte por tu buena voluntad, tanto para el panel como para este episodio del podcast. Y no sé, dejarte cerrar si tienes alguna reflexión final que nos quisieras hacer. No, yo creo que es importante agradecerte a ti, Carlos, y a LACNIC por abrir este espacio. Creo que estuvimos durante muchos años, lo mencionaste al inicio. No diríamos en la sombra, pero muy al lado, muy al lado de la conectividad y del internet. Y, bueno, nos volvemos relevantes y creo que es una excelente oportunidad. Felicitarlos por el evento. La verdad, fue una asistencia récord. Lo van a decir tus cifras después, pero, bueno, más de 2,000 personas, incluido el virtual, me parece que fue una tarea titánica. Felicitarte a ti y al equipo, a la gente que apoyó en el podcast. Y la invitación es, bueno, hay nuevas tecnologías, nuevas alternativas de conectividad. Y hay que sinergizar. Yo creo que no existe una sola verdad. Yo creo que todos podemos coexistir y que cada uno tiene algo que sumar para hacer mejor la experiencia de los usuarios. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando. Y los esperamos en el próximo episodio de LACNIC Podcast. Gracias. Un buen día. Gracias. Gracias.